Bienvenidos a todos. Sean bienvenidos a esta novena plática de nuestro curso de capacitación en fisioterapia para atender pacientes con COVID-19. El día de hoy la plática estará a cargo del licenciado en terapia física Francisco Carreto Surbarán, él también es terapeuta respiratorio, es egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán, miembro activo de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina de Sueño, coordinador del Servicio de Inhaloterapia en el Hospital de Puebla y vicepresidente del Colegio Mexicano en Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar. Bienvenido licenciado, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Pues antes que nada agradecerte a ti, a Montserrat por la invitación, al Colegio Queretano en Fisioterapia y al Insabi por el apoyo. Miren, esta plática para todos los que nos están viendo, quiero que sea una plática muy enriquecedora para todos. Vamos a quitarle un poco de formalidades. Quiero que vayan anotando sus preguntas y posteriormente, después de esta plática, vayamos nosotros viendo qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las mejores recomendaciones. Sí entiendo que ahorita hay mucha inquietud con esta pandemia de qué es lo que sigue después de hospitalización. Y sí quiero poner mucho hincapié en que todos debemos de prepararnos en ver pacientes COVID. porque tarde o temprano vamos a verlos y los tenemos que ver y ser los mayores profesionales. A ver, bueno, para empezar tenemos que... a ver, vamos a cambiarle acá a la siguiente diapositiva. No me deja ver, espere un segundo. Ya habíamos podido. Tengo un segundito. Listo. Bueno, tenemos que... ahí se ve bien la diapositiva para todos. Sí, sí se ve bien. No, se ve bien. Perfecto. Bueno, tenemos que los datos a considerar. Cuando nosotros encontramos con un paciente posteriormente a tener SARS-CoV-2, ¿qué es lo que vamos a encontrar con estos pacientes? Estos pacientes normalmente tuvieron una hipoxemia silenciosa. ¿A qué le llamamos esta hipoxemia silenciosa? A la falta de oxígeno, el oxígeno suficiente en la sangre, ¿sí? Esta hipoxemia silenciosa ahorita están de moda los oxímetros. Todos los oxímetros, así sean caros o muy baratos, cumplen su función adecuada. Esta hipoxemia silenciosa se presenta cuando un paciente satura menos del 90%. Hay que tener en cuenta eso. El paciente también tuvo una frecuencia respiratoria elevada. Al tener una frecuencia respiratoria elevada, tenemos un gasto energético mucho mayor. Esto viene junto con el desgaste calórico que los pacientes presentan, lo que es las frecuencias respiratorias elevadas. Y en este caso, el gasto calórico es mucho mayor. Tenemos una insuficiencia respiratoria hipoxénica. ¿A qué le llamamos eso? Que esta insuficiencia respiratoria es por la falta de oxigenación, no por alguna obstrucción, no por alguna hipercapnea. ¿Qué significa esto? Que tenemos, no es por retención de dióxido de carbono. Es totalmente hipoxénica. También tenemos trastornos psicológicos importantes. Si alguien ha convivido con un paciente que tuvo SARS-CoV-2, todos los pacientes refieren que sintieron que la mente juega algo muy poderoso ahí. Que esto es que siente el paciente que ya va a fallecer, que en cualquier momento se puede complicar. Y tanta información que hay que el paciente con cualquier cambio, un poco de fiebre, un poquito de hipoxemia, el paciente siente que ya se va a morir. Y esto nos lleva a ciertos trastornos psicológicos muy importantes. Esto es lo que vamos a encontrar con un paciente antes de rehabilitarlo. Ahora, el síndrome de reposo prolongado. Este síndrome de reposo prolongado lo han venido platicando ya en charlas anteriores, en estos seminarios. Estas charlas anteriores nos han hablado del síndrome de reposo prolongado con profesionales y expertos que nos han puesto al tanto de toda esta información. Y esto no es nuevo, esto ya se ha venido estudiando durante años. La debilidad adquirida en terapia intensiva, el deterioro y la atrofia muscular, la disminución de la capacidad aeróbica que presenta el paciente, la disfunción microvascular, un estado proinflamatorio, la polineuropatía, neopatía, neuropatía al paciente crítico que se viene presentando, las disfunciones de los canales de sodio y el desuso muscular. Esto, junto con lo anterior, es lo que vamos a encontrar con un paciente que vamos a rehabilitar. Esto es un hándicap muy importante que nos estamos encontrando y debemos de estar muy bien preparados para esto. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos? Esta plática va en base en los protocolos que nosotros hemos estudiado y nosotros hemos puesto en práctica aquí en la institución donde laboro. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? De principio tenemos que conseguir que haya una ventilación perfusión eficaz, una buena vectina. ¿Qué significa esto? Que el paciente tenga buena circulación de la sangre y buena ventilación. Quiero hablar muy simplificado, no quiero ser tan técnico y ocupar tecnicismos tan elegantes y rengobantes que algunos de ustedes, por pena o algo, no me quieran preguntar qué significa. Pero, a fin de cuentas, conseguir una buena vectina significa una buena circulación de la sangre y una buena ventilación. Es lo que nosotros vamos a intentar en esto. Es uno de nuestros reales objetivos y es el primero. Posteriormente, favorecer el drenaje de secreciones de las guías aéreas. Si bien en el SARS-CoV-2 no se presentan tantas secreciones, los pacientes posteriormente a estar con el SARS-CoV-2 presentan infecciones agregadas y eso los hace retener muchas secreciones. También tenemos mejorar la sensación de disnea. Esa falta de aire hay que eliminarla, hay que mejorar. Hay que tratar de disminuir la disnea. Disminuir el gasto energético. Nosotros teniendo una buena ventilación perfusión, un buen drenaje de secreciones, una mejora en la sensación de disnea, nos va a dar como resultado disminuir nuestro gasto energético. Y posteriormente, mejorar el entrenamiento muscular. Y eso nos va a llevar a una mejor calidad de vida. Estos son los objetivos que nosotros tenemos de buscar al rehabilitar un paciente. Ahora, el tratamiento debe de ser individualizado. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes les van. Ni a unos les va muy bien, ni a unos les va muy mal. Sí, o sea, hay pacientes que están hospitalizados y que les va muy bien. Y hay unos pacientes que se quedan en casa y tienen unas secuelas espantosas y nunca estuvieron hospitalizados. Eso depende también de las comorbilidades del paciente o del daño que pudo haber causado el SARS-CoV-2. El tratamiento debe ser individualizado. Debemos de valorar, como les decía, las secuelas del paciente. No todos los pacientes son iguales. Debemos de valorar, obviamente, la edad, las comorbilidades, el grado de severidad del cuadro clínico en el que estuvo el paciente. Los días de la adherencia al respirador mecánico, de los días que tuvo ventilación mecánica. ¿Cuáles fueron los sistemas de sedación y los días de bloqueo neuromuscular? Y si el paciente tuvo rehabilitación temprana o no. Estos son, debemos de nosotros de ver esto. Y depende de esto, es nuestro tratamiento individualizado. Ahora, las fases. Nosotros lo hemos manejado en tres fases. Uno, la evaluación. ¿Cómo se encuentra nuestro paciente? Esto es muy importante. Si el paciente es oxígeno dependiente, no es oxígeno dependiente. Si el paciente tiene comorbilidades, si el paciente se puede movilizar o no. Es una serie de cuestiones que nosotros debemos de ver en la evaluación. Y la intervención. La prescripción y ejecución del plan de rehabilitación. Aquí nosotros debemos de ver, en base a la evaluación, hay que hacer un plan. No todos los pacientes son iguales. No a todos les vamos a poner los mismos ejercicios. Sí, pero algo muy importante y lo vamos a ver más adelante. Que deben de ustedes de estratificar su ejercicio y de llevar a qué paciente le pusieron ese ejercicio, por qué y los resultados. Y más adelante, es indispensable eso. Y se los voy a, les pongo hincapié en esto porque posteriormente van a ver cuáles son los mejores resultados y ustedes en qué pueden hacer un buen estudio y en qué pueden basarse. Ahora, también tenemos una revaloración. Posteriormente de la evaluación y de intervención, viene una revaloración de los objetivos alcanzados y las nuevas metas que debe de tener el paciente. Nosotros hemos practicado aquí estos principios de las cuatro A's. ¿Qué es las cuatro A's? Nosotros, las cuatro A's, perdón. Este, que es simple, seguro, satisfactorio y el paciente lo debemos de salvar de ese desuso muscular o de esa calidad de vida, ¿sí? Debemos de sacarlo adelante. Estos principios de las cuatro A's es un principio que se utiliza en los sistemas de rehabilitación chinos y asiáticos y esto nos da una idea de que ellos lo manejan igual que nosotros. Nada más que a ellos a todos le ponen principios y a todos le ponen, lo esquematizan y eso es muy bueno. Ahora, nosotros, como les decía, debemos de, aquí hay diferentes estudios que han salido donde nosotros vemos paciente leve, moderado o paciente crítico. Que, ¿cómo debemos un paciente que se va a tratar el área? Así lo vamos a ver. Si, paciente leve o moderado o un paciente crítico. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay diferentes estudios que ustedes van a encontrar de ponerle esto, ponerle el otro, pero todo es individualizado. Eso debemos tomar en cuenta. Ahora, esta gráfica a mí me parece buenísima. Esta gráfica se realizó con pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la supervivencia a un año entre los beneficiarios de la rehabilitación. Y vean ustedes cómo en la parte de acá, estos pacientes, que el índice de mortalidad de los pacientes que no recibieron lo que es la rehabilitación se elevó bastante, ¿sí? Bastante, bastante el índice de mortalidad. El índice de mortalidad, aquí lo tenemos, es esta gráfica que se ve cafecita. Son los pacientes que no recibieron ninguna rehabilitación. Y los pacientes que recibieron rehabilitación, vean cómo el índice de mortalidad disminuyó de manera significativa. Esta gráfica está padrísima, me gusta mucho, ¿sí? Ahora, vean, esto nos interesa muchísimo. Vean cómo tanto mujeres como hombres, que los hombres somos más susceptibles, los hombres somos más susceptibles al SARS-CoV-2 que las mujeres. Vean cómo el problema aquí, los infectados, están en una edad productiva total, ¿sí? Vean en qué edad es. Es una edad productiva total donde nosotros tenemos que recuperar a todos estos pacientes que están en una edad productiva hacia una mejoría en la calidad de vida y que no disminuye su calidad de vida. Esto a todos los fisioterapeutas nos interesa bastante y debemos de poner en práctica nuestros conocimientos para que podamos rehabilitar a los pacientes. Ahora, aquí, miren, nosotros tenemos un programa de rehabilitación hospitalaria donde tenemos consultas con el cardiólogo, consultas con nutrición, psicología, valoración musculoesclética, rastreo glucocardiográfico, medición de presión pulmonar, glucocardiograma y pruebas de esfuerzo con gases. Esta prueba de esfuerzo con gases es la ergoespirometría y es la prueba reina. La consulta de neumología, la evaluación del terapeuta, el tisiorrespiratorio, la rehabilitación física pulmonar, la titulación de oxígeno, lo que es también la consulta de seguimiento, espirometría, una espirometría posterior a lo que es la rehabilitación, caminante de seis minutos y la prueba de depracción expirada de oxido líquico. Este es un plan que realizó la institución donde yo laboro y que, pues, afortunadamente ahorita hemos tenido mucho éxito en todos los pacientes. Ahora, el inicio del programa de rehabilitación post-COVID-19, primero tenemos la evaluación médica. Esta es una evaluación médica que el médico tratante es el que la realiza y la mamá no las manda, no las proporciona. Posteriormente, para que entre al programa, les pedimos una prueba de COVID negativa. Si no presentan su prueba de COVID negativa, no les damos la rehabilitación, no pueden entrar al programa y deben de presentar una tomografía de tórax, una tabla de tórax, para ver qué tan dañado está el pulmón. Posteriormente se hace un ecocardiograma, un electrocardiograma y una medición de la presión pulmonar. Y una prueba de esfuerzo con gases. Como les decía, es la ergoespirometría. Es esa prueba donde ustedes ven que tienen una mascarilla los pacientes, electrodos en el pecho y van corriendo. En esa prueba nos dice, nos da muchísima información, nos da el umbral láctico, el umbral anaeróbico, nos da bastante información. Es una prueba, lamentablemente, que no hay en todos lados, pero aquí afortunadamente la tenemos y nos sirve bastante. Ahora tenemos también la estirometría, la caminata de seis minutos. Esta es muy importante. Ahorita les voy a mostrar los formatos que nosotros utilizamos. Esta caminata de seis minutos, en una plática del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER, hablan de que esta caminata la han estandarizado, está estandarizada en todo el mundo, pero ahorita ellos la han utilizado en todos los pacientes, en todos los pacientes que salen del SARS-CoV-2 y que les ha dado muy buenos resultados utilizarla. Y es una prueba muy sencilla que está al alcance de todos, pero hay una clave de seguir los lineamientos de la caminata. No nos podemos inventar cosas. Y ahorita les voy a decir cuáles son. Bueno, seguimos con la prueba de FENO, que es la fracción expirada de óxido nítrico. Esta prueba nos da el nivel de inflamación. El cuestionario de St. George, que ese lo ocupamos bastante para ver lo que es la calidad de vida del paciente en cuanto a lo respiratorio. Ese lo pueden bajar de internet, cuestionario de St. George, y lo pueden ustedes ahí bajar. Inclusive lo pueden adecuar a su población, no cambiándole obviamente el puntaje, pero sí lo pueden adecuar ahí en ciertas cocinas. Y la titulación de oxígeno. ¿Qué significa esto? La titulación de oxígeno es cuando el paciente, llega, a ver, usted en reposo debe ocupar 2 litros por minuto y satura arriba de 90%, satura 92, 94%. Ok, en la rehabilitación vamos a consumir más oxígeno, va a haber mayor consumo de oxígeno. Y ahí es lo que nosotros debemos de decir, a ver, ok, vamos a hacer una titulación, vamos a ponerle a hacer esfuerzo y vamos a ver a qué, a cuánto oxígeno usted no se le satura. Y por lo regular incrementamos el nivel de los litros por minuto para que el paciente esté seguro y no corramos nosotros ningún riesgo. A eso le llamamos titulación de oxígeno y eso ustedes lo deben de checar. El paciente no es de que sentado, saturando 92% y órale, está perfecto a correr. No, nada. Hay que estarle verificando sus signos todo el tiempo al paciente. Y la prueba de IMAX y PEMEX, lo que es aquí de la fuerza de los músculos inspiratorios y la fuerza de los músculos expiratorios. Ahora, la valoración psicológica del paciente también es muy importante. ¿Cuántos pacientes lo hemos visto ahí que se avientan de terceros o cuartos pisos? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay pacientes que psicológicamente quedan un poco sensibles a que los quiere uno poner a hacer esfuerzo y ellos sienten que no pueden. Y la psicóloga nos ayuda en Jesús. Es algo muy, muy importante. La valoración de nutriciones también es muy importante. Ustedes saben que hay muchos pacientes obesos que bajaron de peso, obviamente, pero pues sí, como ya no les queda el pantalón, como ya no les queda la camisa, les quedan floquitas, pues empiezan a entrarle con singular ametría a las tortas, no sé qué hay en Querétaro. Los pastes son de pachuca, pero algo ha de haber por ahí. Los tacos al pastor. Y pues suben de peso. La valoración por rehabilitación cardiopulmonar, esto es muy importante. Y la consulta con el cardiólogo y el neumólogo. Ellos nos dan un panorama más amplio. Ellos, todo esto es un equipo multidisciplinario. Y posteriormente a esto, hacemos un plan con el equipo multidisciplinario y vemos cuál va a ser la intervención en el plan post-COVID-19. Sí, todos nos debemos de apoyar de todos. Aquí, a veces a los fisioterapeutas se nos menosprecia un poquillo de que quieren que entre un médico en rehabilitación y mis respetos para los médicos en rehabilitación. Sin embargo, pues no en todos lados los hay y no en todos lados quieren ver pacientes COVID-19. Y pues hay que entrarle, ¿no? La intervención fisioterapéutica cardiorrespiratoria. Nosotros nos hemos basado, como les decía, en el estudio más grande. Aquí les puse la imagen del estudio, que este es el estudio más grande, que es chino. Y la escala de fuerza. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos, obviamente, la escala de fuerza. ¿Qué tan fuerte está el paciente? Los rangos de movimiento también. Ahí tengo una falta de ortografía. Movimiento. Es una nueva técnica para llamar la atención. Con tracturas musculares, vemos la marcha, el dolor que presenta el paciente, la evaluación muscular y la escala de Borg. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahora, la escala de Borg, ustedes manejen la escala de Borg modificada de 10 puntos. Es una recomendación muy personal porque la escala de Borg normal tiene de 20 puntos. Hay de 10 puntos y ustedes también la pueden encontrar en internet. La boclean así y les va a salir la imagen. La de 10 puntos es más práctica para el paciente. Son 10 nada más. No tiene que estar pensando en cuál me siento los... En qué rango me siento de 20. A qué rango me siento de 10 es más fácil de 10, ¿no? Ahora, la caminata de 6 minutos, como les decía. Esta caminata de 6 minutos se ha encontrado que los pacientes... Nos da mucha información esta caminata. Más adelante se los voy a poner bien. Esta caminata nos da mucha información y este estudio lo salió de la doctora Gochicoa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Líneas. Ahora, los ejercicios respiratorios clásicos, los ejercicios respiratorios de silla, los ejercicios respiratorios que el paciente... No, no... Esto es... Nosotros los utilizamos para un paciente que no tenga mucha movilidad, ¿sí? Estos ejercicios respiratorios, ustedes los pueden bajar de la página del Colegio Mexicano de Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar. Así, Colegio Mexicano de Terapia Respiratoria y Rehabilitación Pulmonar. Van a encontrar un manual y van a encontrar ahí la opción de bajar lo que es estos ejercicios y ahí los pueden tener, ¿sí? Estos ejercicios, pues, abducción de brazos, flexión de codos, aplanamiento de aire, respiración abdominal o diafragmática, también la respiración diafragmática sentado y la respiración costal. Estos ejercicios, la realidad, que a veces aburren un poco al paciente, son muy importantes y es con lo que nosotros debemos de iniciar la rehabilitación. Con estos ejercicios. Esta es la reeducación respiratoria. Y con este, esto es lo que primero debemos de hacer. Una vez que tenemos una buena reeducación respiratoria, empezamos con más ejercicios. Porque a veces, como fisioterapeutas, pues, nos anda rápido de que, oye, vamos a ponerle esto, vamos a hacer un ejercicio, y todo debe ser con calma, todo debe ser estratificado. No, no, no se aceleren y no vayan rápido. Vamos a ir primero por una reeducación respiratoria. Dentro de la reeducación respiratoria entran estos ejercicios. Lo de respiratorio es que todos lo conocemos, ¿no? Que es los inspirómetros incentivos. Este de acá arriba se maneja con tres pelotitas, que es por centímetros cúbicos. Y este aquí se maneja con un fuelle que sube esto amarillo, que es por volumen. ¿Sí? Son diferentes técnicas, sirven para lo mismo, para meter aire, mantenerlo adentro el mayor tiempo posible. Y lo podemos hacer así. Un minuto de inspiraciones profundas y sostenidas y uno o dos minutos de reposo. De tres a cinco series, esto se hace en la mañana, en la tarde y en la tarde noche. No se vale que un paciente tenga un inspirómetro incentivo y que diga, ok, voy a estar haciendo un minuto de inspiraciones así rápidas. Eso no sirve. El paciente debe de tomarlo a su boca, inhalar profundo, y ahí sostenerlo, 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 y soltarlo. Eso es un buen ejercicio. No se vale que estén... Vea, ya lo hago muy rápido. Eso no sirve. Ok. Bueno. También tenemos, por ejemplo, en este video, nosotros utilizamos accesorios. El paciente aquí está haciendo una reeducación, ¿sí? Una reeducación respiratoria. Vea. ¿Sí? Tratamos de ponerles accesorios, tratamos de hacer las sesiones un poco más dinámicas. Les ponemos aquí, como pueden ver, su música preferida. Conrado tiene dos hijos, los que tocan en un grupo de rock, y le gusta bastante. Aquí también está Conrado. Y vea. Reeducación respiratoria. Vamos a... Inhala usted profundo cuando sube, y exhala cuando baja. Lo vamos haciendo despacio, lo vamos haciendo tranquilos. No se vale que casi, casi le pongan unas pesas, y órale a darle. No, no, no. Primero, todo lo vamos a ver en reeducación respiratoria. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer con el paciente. Ahora, las bases de la rehabilitación, ¿cómo lo debemos de hacer? Tenemos una fase pasiva. Esta fase pasiva son los ejercicios de silla, la reeducación del patrón respiratorio, ejercicios diafragmáticos, y mejorar la capacidad pulmonar. Esto es el primer objetivo que nosotros debemos de encontrar. ¿Sí? Bueno. Posteriormente, ya viene como fisioterapeutas. A veces nos andan, ¿no? Porque hagan ejercicio un poco más dinámico. ¿Ok? El entrenamiento aeróbico. Este entrenamiento aeróbico se viene haciendo con intervalos cortos y con una pauta pasiva. Con oxígeno suplementario, si es necesario. Normalmente sí es necesario y con una intensidad menor a 3 meses. Y eso lo vamos a ir calculando y lo vamos a ir viendo según la... Por eso son tantos estudios. Con tantos estudios, nosotros podemos ver si el paciente me puede tolerar más de 3 meses o menos de 3 meses. Ahora, el trabajo de fuerza también. En el trabajo de fuerza tenemos de 1 a 3 grupos musculares, cargas de 8 a 12 repeticiones y aumentar los rendimientos de movimiento e incrementar el porcentaje según la carga y la tolerancia. ¿Sí? Esto, les vuelvo a repetir, siempre lo que deben de hacer ustedes es llevar un registro. No se vale que... No, pues más... Ahora nos estamos llevando al paciente con esto. Ayer con esto. Hoy se me ocurre esto. No, no, no. Todo debe de ser estratificado. Por favor. Ahora, el método debe de ser... El método HIT, que son los intervalos, con intervalos cortos, es el mejor método, ¿sí? Para lo que es la rehabilitación en pacientes cortos. Esto, en los pacientes con hipoxemia, ya se ha demostrado que es mucho mejor los... este... el método HIT con intervalos cortos porque el método continuo es muy arriesgado y no nos da buenos resultados. Nos da mejor el HIT. Ahora, aquí, por ejemplo, estamos a los pacientes, llegan los pacientes, valoramos lo que es sus signos vitales y empezamos con la rehabilitación. Aquí, por ejemplo, hay una paciente que le estamos haciendo una caminata de 6 minutos. Dentro de la caminata de 6 minutos le estamos haciendo una titulación de oxígeno. ¿Por qué? Porque esta paciente tiene los recursos para tener un concentrador de oxígeno portátil que ella va con el cargante. Ponemos aquí lo que son señalamientos, de aquí a aquí son 20 metros y ella va ahí caminando. ¿Sí? Ella va caminando, nosotros no la acompañamos. ¿Por qué no la acompañamos? Porque le decimos, mire, Edith, ella se llama Edith, nosotros no la acompañamos porque va a ir usted a nuestro ritmo y no vaya a nuestro ritmo, debe de ir a su ritmo. Usted camine como normalmente lo hace y así lo entienden los pacientes. Aquí, por ejemplo, está un compañero, aquí está su esposo de Edith y ella va caminando. Yo me pongo aquí y le vamos preguntando a Edith cómo se va sintiendo. ¿Sí? Aquí tenemos otra caminata que estamos realizando con un paciente que no requiere oxígeno. ¿Sí? Él andaba limítrofe inclusive nos iba diciendo la oxigenación que tenía. Si ustedes lo ven, su paso es muy rápido y va caminando. Él refiere que así camina en todos lados y le decimos, ok, camina como normalmente tú lo haces, como tú te sientas. Y el paciente va caminando como normalmente lo hace. Este paciente no se desaturó para nada y le fue muy bien en la rehabilitación. ¿Sí? Hasta Ibai, vean, sacó su teléfono. Eso no lo permitimos, pero, pues, este paciente lo sacó. Pero bueno. Ahora, ¿cuál es un formato de la caminata de seis minutos? Ustedes pueden tomar una fotografía, pueden hacer aquí maravillas para sacarlo o hacer su propio formato. Tenemos aquí el nombre del paciente, tenemos la edad, altura, peso y el peso ideal y el diagnóstico. ¿Sí? Medicación, incluir dosis y horario, si es que el paciente se pone algún medicamento como puede ser algún nebulizador, algún inhalador de dosis medida, algún broncodilatador o lo que guste. Y aquí ponemos saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, disnea, fatiga, disnea, la escala de bordo. ¿Sí? Y los valores finales. Aquí tenemos los metros que el paciente va recorriendo y aquí vamos poniendo esto. ¿Ok? Aquí esto lo vamos llenando. ¿En qué tiempo recorrió 40 metros? ¿En qué tiempo recorrió 80, 120, 160 y así sucesivamente? Y dentro de eso vamos viendo saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca e irle preguntando cómo se siente y él nos va respondiendo. ¿Sí? También tenemos expediente, incidencia de masa corporal, género, fecha, saturación en reposo, esto es muy importante, al 21%, ¿sí? Ahí les quitamos el oxígeno y los ponemos a a a respirar al 21%. Aquí también tenemos lo que es el incentivo. Aquí hay unas pequeñas frases que le vamos diciendo a los pacientes y ellos nos van comentando. Lo está usted haciendo muy bien, faltan 5 minutos, es lo que le decimos al primer minuto. ¿Sí? Este es un pequeño barretillo ahí que pusimos porque hay chicos que de repente no les dicen nada, como que les da peñilla y todo, ¿no? Y la idea es que ellos vayan estimulando al paciente y le vayan diciendo que lo está haciendo perfecto. Ahora, aquí tenemos este video de, miren, este está, afortunadamente, estos equipos a nuestro mundo dan la velocidad, la carga, el pulso de energía, saturación y el tiempo. Sí, también nos dan los watts, son equipos muy modernos, pero aquí a la paciente la pusimos a hacer una titulación de oxígeno extra y ahí vi y veanla. Ahí vamos nosotros calculando la carga, ¿sí? Vamos quitándole y poniéndole carga, ¿sí? Y, pero vean su saturación de oxígeno, 93%. La vamos cuidando en todo momento. Aquí tenemos el es médico, estamos trabajando por preocepción y el paciente inhala profundo, ahí se sostiene, se sostiene, se sostiene y baja el pie. Baja el pie de apoyo, ¿sí? Acuérdense, con todos los ejercicios hay que reeducar el patrón respiratorio, ¿sí? Un segundito. Ahí va aguantando, 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 aguantando y listo. Y veanlo, él hasta sostiene su cánula de oxígeno, no se alcanza a ver acá, pero él tiene oxígeno suplementario, ¿sí? Aquí tenemos, él se llama Saúl, ahí le va muy bien y también, vean. Escuchen hasta la respiración, como el paciente se sube, ahí lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Sí, hay que aumentar la capacidad pulmonar de estos pacientes. Este paciente está muy bien, él no requiere oxígeno suplementario. Ahí tenemos a Conrado otra vez, y vean. Y él tiene oxígeno suplementario, aquí lo podemos ver, ¿sí? Aquí se ve la cánula y se ve cómo lo tiene. Vamos diciéndole cómo se siente en todo momento. Vamos checando el paciente cómo se siente, cómo, cómo, este, cómo lo vamos teniendo en cuanto a sensación de disnea y vamos anotando todo, todo, todo. Ahorita les voy a mostrar unos, una, un formato. Aquí, por ejemplo, Conrado lo regañamos porque se quitó el, el cubrebocas. Pero, vean. Y así vamos haciendo estos ejercicios. Ahora, ¿cómo vamos nosotros estratificando el ejercicio? Vamos a llevar un, un formulario como este. Nombre del paciente, edad, fecha de nacimiento, número de sesión, ¿sí? Y la fecha. Signos vitales basales y signos vitales al acabar la sesión, ¿sí? Dentro de estos, vamos a ir saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y escala de porno, ¿sí? Disnea y fatiga. Y, al finalizar la sesión. En el tipo de ejercicio, ahí aplicamos el tipo de ejercicio que realizamos y el tiempo de las series y qué series realizamos. Si tuvo puntas nasales el paciente y a cuántos litros por día, ¿sí? Una, dos y tres series. Vamos a ir viendo las repeticiones, el tiempo de ejecución, los metros recorridos, si es que realizó algunos metros recorridos y lo que es la saturación de oxígeno, así posteriormente en cada, en cada sesión vamos anotando todo esto, en cada repetición, perdón. Escala, saturación, frecuencia cardíaca y escala de porno. En todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así vamos estratificando el ejercicio y vamos nosotros viendo qué ejercicios son funcionales y cuáles no para mi paciente. ¿Sí? Bueno, las conclusiones, ¿cuál serían? La evidencia destaca que la rehabilitación cardiopulmonar es de suma importancia en pacientes obedientes de COVID-19. Esto es importantísimo y esto debemos de metérnoslos en la cabeza y creérnoslas, ¿no? Saber que somos una parte muy importante en esta pandemia y tenemos que retomar lo que es los protocolos anteriores que tuvimos en el SARS, en el MERS, la influenza, la H1N1, como punto de partida, vamos, todos los protocolos se han basado en esto y con el paso del tiempo vamos a esclarecer nuestras dudas porque actualmente creo que en COVID-19 hay más preguntas que respuestas y poco a poco se van aclarando nuestras dudas y vamos teniendo respuestas a esas dudas. ¿Sí? Todos los pacientes deben de llevar cubrebocas, todos los pacientes deben de sanitizar, nosotros lo hacemos individualizado y tenemos esa posibilidad afortunadamente porque si ustedes han leído un poco ya saben que lo que es el recontagio y la inmunidad ha variado y no en todos los pacientes son inmunes, no todos los pacientes se dice que la inmunidad dura 90 días y bueno, pues eso es un hábito muy importante que vamos a ir aprendiendo con el tiempo a cuáles sí pero no hay que arriesgarnos, no hay que todas las medidas de bioseguridad con estos pacientes. Y bueno, pues eso es todo, muchas gracias. Vamos a las preguntas con todo gusto, vamos a aclararlas. Muchas gracias, licenciado. Nos pregunta Arely Mendoza, bueno, me comenta que mencionó usted el tema sobre los médicos rehabilitadores. Si en la institución existen pero está justo un mal trabajo en equipo, ¿existe algo que como terapeutas podamos hacer con algún protocolo o algo más estratificado? Claro, así lo podemos estratificar como ya les puse. Miren, honestamente, yo no hablo mal de ellos, obviamente, no, mis respetos, pero sí vale la pena trabajar en conjunto pero si no se puede trabajar en conjunto por diversas circunstancias, pues podemos hacer un protocolo y estratificar todo. Como ustedes lo vieron ahí, ese tipo de protocolos, no hay un protocolo establecido para todos los pacientes, como les decía, esto debe de ser individualizado, pero sí se pueden apoyar por el cardiólogo, por el neumólogo, por el internista y ustedes son los expertos, ¿sí? Nada más cuiden mucho lo que es siempre a la mano un oxímetro, llevar registros de todas las sesiones, un baumanómetro para tomar la tensión arterial y una escala de borde. Y ustedes ahí se van a ir dando cuenta. No se arriesguen a hacer cosas mayores, pero sí lleven todo estratificado que eso va a ser de mucha utilidad y ahí van a demostrar ustedes que están llevando todo como debe de ser. Y por ejemplo, usted sabe si ya existen documentos aquí en México donde se aclaren las competencias de cada una de estas áreas, por ejemplo, las que son propias del inhaloterapeuta, las que son del fisioterapeuta respiratorio, en su caso del intensivista y del médico con alta especialidad en rehabilitación pulmonar y aparte el técnico en rehabilitación, en terapia respiratoria? Mira, esa es una pregunta súper interesante. La realidad es que, a ver, vamos a poner todo claro. Yo soy terapeuta respiratorio, hice la carrera técnica en terapia respiratoria y me di cuenta que la realidad es que nos quedábamos gordos en muchas cosas, por ello, mi inquietud en volverme licenciado en fisioterapia. Después de la carrera de fisioterapia, me di cuenta que es un campo muy bonito, pero no me dejo de dedicar a lo respiratorio y lo respiratorio me da muchas ventajas también, ¿no? Como la ventilación mecánica y la verdad. Pero, el fisioterapia, miren, no voy a ser tan redundante porque probablemente los aburra yo un poco. Para darles una idea, el servicio de terapia respiratoria de donde yo laboro, el 90% de los trabajadores son fisioterapeutas, no son técnicos en terapia respiratoria, son fisioterapeutas y son unos chicos increíbles que saben de ventilación mecánica, inclusive hay fisioterapeutas que están en quirófano, nosotros los tenemos en quirófano junto con los anestesiólogos y son chicos que están muy bien preparados en cuanto a lo respiratorio, vía aérea, todo. Y es algo que se complementa. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, habló aquí Rodrigo Alasme, habló Concepción, habló Mitocayo Francisco de Chile, Concepción de Paraguay. Ellos son quinesiólogos que es fisioterapeuta sudamericanos que hicieron la especialidad de respiratoria. Y así es esto. O sea, lamentablemente aquí en México no la hay, pero yo creo que algún día la va a ver. Y ellos son unos buenazos en lo que es ventilación mecánica. Yo creo que aquí no debemos de estar peleados, pero sí saber, por ejemplo, el fisioterapeuta tiene mucha ventaja acerca de, y yo se los digo a los chicos, acerca del saber de fisiología muscular y el terapeuta respiratorio no, yo no tenía ni idea qué era eso. No tenía ni idea cuántas fibras musculares teníamos o qué tipo, qué tipo de fibras musculares, no tenía ni idea. Y ahora ya que la tengo, me doy cuenta de muchas cosas. Y este, yo creo que no debemos de estar peleados, yo creo que no debemos de separarnos, debemos de trabajar en conjunto, pero sí la fisioterapia en general tiene un campo muy importante que pueda abarcar en cuanto a lo respiratorio, siempre y cuando se prepare bien. Sí, claro. También, bueno, pregunta Pablo Cordero, comenta que existe una controversia respecto al uso de espirómetros e incentivos en la intervención fisioterapéutica. Con base en su experiencia, licenciado, ¿cuáles han sido los resultados positivos que ha obtenido al utilizarlos? A ver, es que, mira, controversia, yo le llamo a la controversia porque han de decir que no sirve, pero a ver, ¿quién dice que no sirve o por qué dicen que no sirve? Yo te puedo decir que no hay estudios que digan que no sirve. El espirómetro e incentivo, por ejemplo, en hospitalización no lo mandan, ¿por qué? Porque el paciente está exhalando hacia el medio ambiente y eso hace que se aereolice en la habitación, pero no por ello está contraindicado ya cuando tiene una PCR negativa. La PCR debe de estar negativa para que se lo mandemos. Ahora, que no sirva, no hay estudios que digan que no sirva, pero también no hay estudios que digan wow, super cambio. por eso te digo que todo debe de ser sistemático, todo debe de ser en general. A mí no me gusta una rehabilitación con un espirómetro incentivo, eso no es rehabilitación. Una buena rehabilitación es que todos los grupos musculares se activen, no nada más el respiratorio. Le preguntan las inspiraciones se recomiendan que sean lentas o rápidas al realizar los ejercicios. Lentas y el paciente que está hipoxémico con labios fruncidos. Acuérdense de la respiración de labios fruncidos que esa la pueden ustedes encontrar en cualquier literatura. Respiración de labios fruncidos. Daniela. Que son inspiraciones lentas o inspiraciones normales y exhalaciones lentas y prolongadas. Daniela Cepeda le pregunta ¿cuál es su opinión respecto al uso del IMT Tresholt para el entrenamiento de músculos respiratorios? Son buenísimos, son buenísimos los dos Tresholt son buenísimos el inspiratorio y el expiratorio. Son una maravilla lamentablemente como el aeróbico pero no todos los pacientes lo pueden comprar. Pero miren, son una maravilla pero ustedes como fisioterapeutas estarán de acuerdo conmigo que no hay nada como una rehabilitación integral de todos los grupos musculares no nada más del pulmón en específico. De nada me sirve que el paciente ya no requiera oxígeno pero esté todo que no se pueda levantar o que se levante y no tenga propriocepción que se ande agarrando de todos lados. Eso no me sirve. todo debe de ser integral y debe de ser general pero son una maravilla para quitar atelectasias para mejorar la capacidad pulmonar son una maravilla esos equipos. ¿Cuántas semanas pasan los pacientes post-COVID en rehabilitación? Mira, aquí tenemos un programa de 12 sesiones y posteriormente se puede alargar ese programa según los beneficios que tuvo pero hay unos que se avientan hasta dos meses tres meses en el INCAN un compañero Richard Alcántara está haciendo su programa de tres meses no todos pueden ir en esos tres meses y como les decía depende del daño pulmonar que tuvo el paciente porque no todos quedan tan mal y tampoco no todos quedan tan bien. Es como muy subjetiva esa pregunta. Sí, al final es dependiendo cada paciente, ¿no? Claro. Ok, este, por ejemplo ¿qué tipo de inspirómetro recomienda de acuerdo a la frase flujo-volumen? ¿Qué tipo qué? Perdón. De inspirómetro ¿recomienda de acuerdo a la frase flujo-volumen? Los dos, los dos, digo, mira, el de volumen no se encuentra tan fácil es más difícil de encontrarlo. El otro lo encuentran hasta en el OXO, creo. ¿Usted sabe dónde nos han hecho mucho esa pregunta? ¿De dónde pueden ellos los licenciados en fisioterapia interesados especializarse como tal en rehabilitación pulmonar o en su caso de rehabilitación intensiva? Pero creo que ahí sí todavía no existe esa en ningún lado pero pulmonar sí hay, ¿no? Perdón, perdón, no, 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 ¿me escucha bien? Ya, ya, ya. Sí, le decía que nos han hecho mucho esa pregunta de que quieren saber nuestros participantes en dónde se pueden especializar en rehabilitación pulmonar. Mira, pueden hacer un, a ver, rehabilitación pulmonar, hay una controversia ahí con los médicos en rehabilitación que dicen que para hacer rehabilitación pulmonar deben de ser médicos, pero bueno, este, en el INER hay un curso muy bueno de lo que es terapia respiratoria en general y de rehabilitación pulmonar ahorita van a salir unos cursos. Miren, yo soy partidario de que hagan un curso de rehabilitación pulmonar que lean, que pongan en práctica todo lo que les enseñen. Sin embargo, cuiden mucho la enseñanza que tengan en cuanto a que un curso de dos días pues es muy subjetivo lo que van a encontrar ahí. Ana, toda la rehabilitación es de mucho sentido común. Prepárense bien, acérquense a los que saben y lleven todo bien estratificado y se van a dar cuenta que llevando todo bien estratificado y con toda la seguridad esto van a llegar muy muy lejos pero y también si ustedes quieren especializar si se quieren atrever a hacer algo así pueden ustedes buscar en el extranjero en Chile, en Brasil, en Colombia hay cursos de rehabilitación pulmonar buenísimos. o sea, los sudamericanos en rehabilitación cardiopulmonar mis respetos. Muy bien, hay una pregunta aquí bueno, yo le voy a ir soltando a las que nos van dando por ejemplo, dice, los ejercicios de inflar globos o soplar en el popote se consideran técnicas obsoletas o aún son utilizables en su opinión. Mira, a ver, son obsoletas si ya no se utilizan soplar en un inflar globos soplar en un vaso con agua con un popote ese tipo de cosas ya son obsoletas y si no las podemos medir, ¿no? A ver que te pongo un globo más grande o más chico te pongo más agua menos agua es la verdad si son obsoletas y un a un inspirómetro incentivo que vamos a poder medir la fuerza o la intensidad o la capacidad que el paciente ya tiene que cuesta 100 pesos yo creo que es mucho mejor. Muy bien. Nos comentan también los ejercicios respiratorios que están en la guía. En etapa aguda ¿qué tan recomendables son? No. En etapa aguda no. No, no, no. Siempre deben de ser en etapa ya post-COVID. Post-COVID. En etapa aguda el paciente no, el paciente está con un trabajo respiratorio mayor. ¿Hay pacientes asintomáticos? A ver, si el paciente está bien no lo necesita. Si el paciente está mal es porque el paciente ya presenta imágenes de neumonía ya presenta una hipoxemia al paciente hay que tranquilizarlo y con oxígeno suplementario y que esté en reposo. Hay un estudio muy interesante que está saliendo que el reposo es una de las cosas más importantes que debe detener un paciente con COVID-19 en la base aguda. Ok. Bueno, pues me parece que ya son todas las preguntas licenciado del tema de hoy. Nada más igual, por ejemplo, nos han dicho, ahorita por ejemplo comentaba una de las participantes que ella sí ha visto médicos respiratorios con alta especialidad trabajar muy bien con su con su fisioterapeuta especializado, ¿no? Entonces, aquí pues la invitación es también pues no generar esta controversia, o sea, no sumarnos a este pues pleito que se luego se quiere dar y por eso era mi duda, ¿no? de hasta dónde ya tenemos un documento o algo que nos permita decir, bueno, es que estas son las competencias de cada quien para también en ese mismo sentido pues que no se sientan que se están invadiendo los unos a los otros, ¿no? Claro, digo, a ver, obviamente no entrar en controversia, no estamos peleados con nadie, es para ellos y sí debemos de tomar en cuenta que ellos son médicos, pero sí, también si no hay un rehabilitador, mira, aquí en mi hospital no hay ningún rehabilitador que esté, médico rehabilitador que esté en el área COVID, por ejemplo, ni aguda ni tardía y pues bueno, tenemos un médico rehabilitador cardiólogo, eso sí, y este, que nos ayuda mucho, nos orienta mucho y en conjunto hacemos todo, pero sí les digo que debemos de trabajar en equipo con ellos y si no hay también adelante, si tienen alguna duda, si tienen algo que los pueda ayudar con toda la confianza del mundo, me pueden buscar ahí en las redes sociales, ahí con mi nombre y nos podemos estar escribiendo de lo que gusten, este, de cuestión ahí de fisioterapia que quieran ustedes hacer, que quieran poner en práctica, con todo el gusto del mundo estoy para ayudarlos, a mí me gusta mucho este tema y pues bueno, espero que les haya sido de utilidad este tipo de, lamentablemente no podemos profundizar tanto por el tiempo, pero pues estamos para servirles aquí en la ciudad de Puebla lo que guste. Gracias, a mí le surgió otra duda, dice Edgar Lascan Ortega que si el paciente es dado de alta con oxígeno suplementario en casa, a casa, ¿cómo recomienda iniciar la intervención? Perdón, perdón, a ver. Si el paciente es dado de alta con oxígeno suplementario, mira, hay unas cánulas de oxígeno de 15 metros, por ejemplo, estas cánulas de oxígeno, tú se las conectas ahí al paciente y el paciente puede hasta ir a pasear al perro con esas cánulas sin necesidad de quitarse el oxígeno y ya el paciente va y lo puedes poner a caminar, puedes hacer una intervención mucho más fácil y acuérdense, primero, el paciente tiene oxígeno suplementario, vamos a hacer una valoración, puede caminar a las escalas, escala de fuerza, vamos a ver la escala de Borg en disnea, vamos a ver si el paciente se puede parar, si el paciente se puede parar, ok, ponerlo a caminar e ir titulando el oxígeno, cuando el paciente hace esfuerzo, cuántos litros por minuto le tengo que aumentar durante la sesión de fisioterapia respiratoria y ya me voy, ok, le bajo al flujómetro para que también no incrementan el consumo de oxígeno y así vamos a ir viendo poco a poco. y por ejemplo, ¿qué opina de la telerehabilitación con estos pacientes? No, digo, a ver, esas son herramientas que ahora se están poniendo de moda como este tipo de conferencias que me encantan, o sea, la telerehabilitación es buena. Con estos pacientes también. Sí, aunque es un poco más insegura, obviamente, a ver, mira, el paciente post-COVID sí debemos de tener en cuenta que debe de estar con su PCR negativa, nosotros llegar con un N95, unos gogles, guantes y nos ponemos a hacer la rehabilitación, pero debemos de saber que tiene una PCR negativa y que ya no es un peligro para nosotros, digo, se suena un poco rudo decirlo, pero que ya no es un peligro para nosotros ni nosotros para él y también protegernos. Pero, siempre es bueno ver al paciente, pero la telerehabilitación no es mala. Y, por ejemplo, ¿en qué momento es el ideal para iniciar esa rehabilitación de sus pacientes en casa? Cuando ya tiene la PCR negativa. Por ejemplo, hay pacientes que se van de alta y la PCR sale negativa a los 40 días. Entonces, hasta que esté negativo. Hasta que esté negativo. Y si no, entonces, sí puede ser con telerehabilitación. pero a dosis bajas de ejercicio. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero se recomienda cuando esté negativo y empecemos con lo más intenso. ¿Por qué? Hay pacientes, los que están en el sistema hospitalario como un servidor, me van a dar la razón. Hay pacientes que están a punto de irse de alta y de repente llegan con problemas de alguna tomoembolia pulmonar súbita, un paro cardiorrespiratorio súbito, un sangrado de cráneo. Y hay pacientes que se complican muy graves cuando ya se van de alta y los vemos muy bien. Esto es muy dinámico. Por eso, yo les digo que hay que ser PCR negativa y adelante. Le podemos hacer lo que sea al paciente. Ok, correcto. Bueno, pues ahora sí ya se terminaron las dudas por el momento. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Gracias.